¿Por qué no habías venido, hermosa prenda mamá? ¿Por qué no habías venido, hermosa prenda mamá? ¿Por qué no habías venido? ¿Por qué no habías venido, hermosa prenda mamá? En el árbol de la esperanza Ahí que me siento En el árbol de la esperanza ¿Por qué no habías venido, hermosísima criatura? ¡Qué verdad! ¡Qué verdad! ¡Qué verdad! ¡Qué verdad! Muchas gracias Sería gusto de nosotros Amarnos en aquel tiempo Porque solamente Dios Podría hacer cualquier intento ¿Por qué no habías venido, hermosísima criatura? ¡Qué agradable! ¡Va alpachangas! ¡Va alpachangas! ¡Va al placer! ¡No te ha venido, hermosis, por el cual mejor mi amor! ¡Eso me salió como para grabarla!